Ya tenemos aquí la agradable visita de la directora de turismo de Jojutla, que también está muy entusiasmada con esta temporada porque se espera mucha, mucha, mucha gente de todo el país aquí al Estado de Morelos y en particular a Jojutla. Y es que se nos vienen varias actividades, entre ellas el Festival del Guanzón Tleje, este platillo muy apreciado que ahora va a entrar a una suerte de concurso donde el ganador va a ser usted, porque podrá disfrutarlo en diversas formas. Así es que bienvenida, Griselda, muy buenos días. Muy buenos días, Evaristo, gracias por la invitación y la oportunidad de dar a conocer todos los eventos con los que contamos. Mucha actividad que se está realizando aquí, platiquemos en especial de esta Feria del Guanzón Tleje, dónde, cuándo, de a cómo, cómo hay que acompañar este platillo. Así es, a partir del día 27, del miércoles 27. ¿Ya mañana? Ya mañana, hasta el viernes 29 tenemos el Festival Gastronómico Cultural de Guazontle en Jojutla. Los participantes son las tradicionales cocineras de las fondas del mercado. ¿De aquí mismo? De aquí mismo, exactamente. Perfecto. Y vamos a estar en lo que es el estacionamiento. Ah, ok, en el estacionamiento de... Del mercado. Del mercado Benito Juárez. Así es, van a... Y van a salir, vamos a estar en el estacionamiento, y van a presentar diferentes platillos con esta planta, este ancestral, que es muy típica de... Sí, prehispánica, ¿no? Sí, muy típica de cuaresma. Sí, exactamente. Es muy, muy este. Perfecto. ¿Y cuántas van a ser? ¿Habrá mesas? ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Uno llega, ve y prueba, compra? ¿Cómo? Así es. En lo que es el estacionamiento, bueno, van a salir todo lo que son las fondas, las cocineras, y van a estar en un stand en la parte del estacionamiento. Y aparte también están invitados algunos otros comerciantes de los mercados, como los que venden quesos, los que venden directamente la planta, para que vengan nuestros visitantes y puedan comprar la planta directamente para que ellos las cocinen en sus casas. Perfecto. A partir de entonces, mañana comienza, ¿y cuánto tiempo dura? Va a ser hasta el viernes 29. Los tres días seguidos. Los tres días. Correcto. Ahora, me corrijen aquí que no es guasontle, es guauzontle, ¿verdad? Guauzontle. Pero pues por la dificultad de pronunciarlo decimos guasontle. Y así se escucha, así se entiende, ¿verdad? Así es. Bueno, va a estar a la venta entonces. Así es. Vamos a tener diferentes platillos, se van a presentar, todas las cocineras les van a tener varias sorpresas. El guiso del guauzontle lo van a presentar en diferentes formas. El tradicional es este que estamos viendo, ¿verdad? En caldillo, pero estamos viendo ahí que ya hay alguna variedad, algún tipo de caldillo diferente, acompañado de otras cosas diferentes, ¿verdad? Así es. Es que es un platillo para disfrutar a partir de mañana, todo el mundo está invitado, cada, me imagino que cada cocinera tendrá su propio costo por plato, ¿no? Así es. Ahorita creo que se están poniendo ellas de acuerdo y van a poner en un solo costo el platillo para que todos tengan el acceso a tener y probar diferentes. Exactamente, o sea, voy a probar el de aquí, de Doña Juanita, y ahora pruebo el de Doña Soledad, ¿no? Se antoja muy bien, en un momento muy interesante, ¿verdad? Donde tenemos mucha gente de visita. Claro que sí, estamos esperando contar con muchos visitantes, muchos turistas, y darle gran auge a los mercados municipales del municipio. Y esta planta, este platillo en especial, ¿surgió por alguna inquietud? ¿Alguien lo propuso? Sí, hace un año nuestro presidente municipal en ese entonces nos dio esa idea de crear un festival gastronómico, y hace un año lanzamos el festival del pozole, de la pancita y del guasontle, y ahí nosotros nos dimos cuenta que el que funcionó muchísimo fue el del guasontle, incluso siempre lo dejaron las cocineras tradicionales ya como un guiso, dentro de lo que es su carta. Ya uno va al mercado y ya está. Así es. En esta temporada, claro. Y nos dimos cuenta que funcionó muchísimo, y entonces esta ocasión lo quisimos hacer un poco más grande, un poco más cultural, porque tenemos un programa del miércoles al viernes, en el que se van a estar presentando diferentes personas a platicarnos de la historia. Además, exactamente. ¿A partir de qué hora podemos llegar ahí al mercado? El horario va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y el día miércoles mañana tenemos la inauguración a las 12 del día. Posteriormente, se presenta al maestro Moisés Cruz, que es promotor cultural de la zona sur. Así es, saludamos al maestro Moisés Cruz. Así es, y aprovechando darle las gracias por todo su apoyo, él se va a presentar con una charla denominada Guasontle, el oro verde, a las 2 de la tarde. Entonces, también es importante que vayan, que conozcan, que estén degustando los platillos, pero que también conozcan la historia de este maravilloso platillo, ya que contiene muchos nutrientes. La verdad es que estábamos haciendo un recuento, y es como si estuviéramos comiendo 200 gramos de carne, y aparte con todas las propiedades nutritivas. Esto es el día miércoles, el día jueves 28 a la 1 de la tarde se presenta otro tema, con el maestro Manuel Gómez, él es gobernador superior indígena pluricultural, y se presenta con la charla El Guasontle y los Pueblos Originarios. Esto es el día jueves. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Me imagino que van a poner un techadito, ¿no? Vamos a tener un templete. Ah, ok. Vamos a tener un templete, va a haber sombrita, va a haber una carpa, va a estar... Van a vender bebidas refrescantes. Van a vender aguas, van a salir los comerciantes con aguas. Y el día viernes a la 1 de la tarde tenemos la magnífica presencia del chef Diego Rodríguez. Oh, sí, Diego. De la UCEM. Así es. Él va a presentar un platillo que se llama tartara de guasontle. Y ahí mismo va a ser la demostración. ¿Tartara de guasontle? Tartara de guasontle. Qué bien. Y va a hablar acerca de todos sus nutrientes y va a dar degustación. También va a enseñar cómo se prepara este platillo y va a dar una degustación. Entonces, pues no se lo pierdan. No, hombre, pues es bastante bien organizado y con muchas cosas que ver, probar y estar a gusto en estas vacaciones de Semana Santa. Usted, si descansa esos días, aprovecha, ¿verdad? Pues llévese su topper para que... Así es. Si le gusta, diga, ¿sabe qué? Deme otro para llevar. Porque esta es una delicia. Una delicia que hace rato hablábamos, Griselda, de lo que decía allá en la secundaria técnica el director en este foro de soberanía alimentaria, que se están perdiendo estas cosas. Hay que rescatarlas. Sobre todo porque son muy nutritivas. Así es. No que luego va uno, pues, vete por una pizza, unas hamburguesas. No, eso no nutre. Así es. Así es que genial idea esta a la que se les ha ocurrido. Todo el mundo, visitantes, lugareños, gente de municipios vecinos, a esta gran... Es la primera, ¿verdad? Feria. Bueno, sería la segunda. La segunda, pero en grandes. Ajá. Ya más específica. Así es. La llamaremos, pues, la segunda feria del Guaúzontle. Aquí en Jojutla, alimento típico. Y ya cada quien lo acompañara de la bebida de su preferencia, ¿verdad? Así es. Incluso se acompaña mucho con el arroz. Ajá. Con el arroz de aquí también de Jojutla. Arroz de Jojutla. Así es. Es indispensable y, ya sabe, un refresquito, una agüita fresca, no sé, lo que usted quiera. Que haya ahí a la venta, podrá disfrutarlo. Qué verdadera maravilla. Ahora, Griselda, un mensaje a toda la gente que quiere venir a Jojutla. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué estamos teniendo? ¿Cómo se está sintiendo la temporada? Pues, con este festival es uno de los principales festivales a nivel estado de Morelos, gastronómico. Bueno, anteriormente no contábamos con un festival gastronómico en el área de Jojutla. Esto conlleva a que todos los visitantes vienen al mercado de Jojutla y hoy tenemos que ofrecerles. Aparte de todo lo que se vende, tenemos que ofrecerles esta gastronomía que realmente Jojutla se caracteriza por su gastronomía y tenemos que darla a conocer. Estamos esperando que nos visiten bastantes personas. Ahorita hemos tenido mucha afluencia de preguntas de gente que ya quiere venir a probar este platillo, este festival. Y estamos esperando contar con muchísimas personas. Perfecto, y por supuesto habrá más actividades, en unos segundos más le vamos a hablar del festival del mariachi, que ayer hubo una conferencia para que la gente también se venga aquí a disfrutar de la música de mariachi. Ya en unos segunditos les damos la información, mientras agotamos el tema del Guauzontle. ¿Algo más que decir, Griselda? Sí, claro que sí, agradecer a nuestro presidente municipal, Ana Martínez, porque el apoyo es totalmente, en cuanto a todas las instancias correspondientes, tanto tránsito municipal, seguridad pública, protección civil, estamos haciendo un gran equipo para poder brindarles un Jojutla seguro a todas las personas que vengan y nos visiten. Eso me gusta, eso me gusta, y operativo, se anunció el viernes, ¿verdad? Así es. Así es, que pueden venir a Jojutla, a cualquier lugar del municipio, seguramente ahorita Tehuixla se está llenando de gente que va al río, ¿verdad? Así es, así es, ahorita estamos teniendo, y estamos en una posición muy, muy, muy buena, estamos teniendo el tercer lugar turístico a nivel estado. Eso significa que tenemos muchos visitantes, muchos turistas, y los principales promotores del turismo, pues somos nosotros mismos los jojutlenses. Así es. Esto es, nos visitan personas, familia, que vienen de lejos, y lo primero que hacemos es nosotros decirles, o invitarlos a que nos visiten con todas nuestras atracciones turísticas que tiene el municipio. Orientarlos, tratarlos bien, no engañarlos, ¿verdad? Así es. Decir, sí, aquí yo conozco, aquí mire, vaya acá, aquí está muy sabroso, aquí, porque aquí en Jojutla tenemos muchas cosas. Así es. De ese tipo, de ese estilo, que dónde queda tal valiario, sí, aunque no sea de Jojutla, sí, mire, váyase por acá, antes pasa el mercado, ¿verdad? Así es. Pasa el mercado, suerte hacia aquí en Jojutla, ya váyase a su valiario favorito, esperamos que sea una muy buena temporada para toda la gente, para los turistas que se diviertan, y quienes se dedican a la venta de productos, de artículos, también aprovechen esta Semana Santa, hay muy alta expectativa, le decíamos, según dice el observatorio que hay aquí en el estado de Morelos. Pues muchas gracias, Griselda, y bueno, dice que va a estar el presidente, ¿verdad? Si usted no conoce al presidente, al nuevo presidente de Jojutla, vaya, ahí se va a estar echando sus guansontles, y ahí puede platicar con él, y conocerlo, y saber qué proyectos trae, por lo pronto ha habido mucha actividad aquí en Jojutla, estuvimos ahí en las fiestas de Juárez, qué maravilloso concierto, ¿eh? El del sábado, ahora viene la feria del guansontle, tenemos el festival del mariachi, así es que, como dice el eslogan, Jojutla es tu destino. Gracias, Griselda. Muchas gracias. Excelente día. Igualmente. Y ahí nos vemos mañana, y nos apásan un lugarcito, que no se acaben los guansontles. Los esperamos.